Bienvenido, Cadista. Hoy es día de partido. O si, Cadista, que va a ir a un partido pasado por agua, seguro. Ya es casi la hora, queda muy poquito. Hoy no hay carnaval. Hoy no vamos a poder ver en principio la sesión. Estoy buscando la bufanda, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde está la bufanda? Por favor, tengo esta. Bueno, nos vamos a llevar a esta hoy. Venga, vamos a ir con la clásica, con la primera que tuve. Como digo, toda la vez, carnaval, el Cádiz. Bueno, encima el partido pasado por agua. Vamos al estadio, por supuesto. Si hay que mojarse, se mojará uno. Que vamos a irle, por su equipo, lo que sea. Esperemos contar en este vídeo una victoria. Hay que ganar. Hoy es un día muy importante, excesivamente importante, después de los últimos resultados. Aparte viene el farolillo rojo. Cuando jugamos en casa, es que hay que ganar sí o sí. Hay que ganar, hay que mantenernos ahí en la tabla. Arriba, entre los primeros, empezar a recuperar sensaciones. Ya ha salido la alineación, juega José Mari, juega Garrido en el centro del campo. Vuelve también Fali. No va a estar Choco, porque está enfermo. Va a jugar en la mesa arriba. Poquito a poco vamos recuperando efectivo y esperemos que también recuperemos las sensaciones. Esas sensaciones que nos llevaron a soñar. Bueno, y que mi compañero de asiento me dice que ya está abajo, así que vámonos, para el estadio. ¡Venga! 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 ¡Cervena! ¡El Carac! ¡Venga! ¡Venga! a la jugada a la calle ese tío lo echa lo echa lo echa ¡A la calle, amigo! ¡A un barnero! ¡Directo, directo! ¡Mírala! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí Señor! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Está acabado, ¿eh? Está acabado, ¿eh? ¡Está acabado! Me está dejando por toda la cara Esto está acabado, portero, sal Portero, tírate Esto está acabado Esto está acabado ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! A veces se pierde en la última Otras se ganan la última Así de formó ¡Bravo! Bueno, cracks Estamos ya de vuelta Con menos voz Muy feliz En un partido que no ha sido bueno Pero que se ha ganado en el último minuto Y la satisfacción Es el doble Ya haremos el análisis En el postpartido, por supuesto Espero que os hayan gustado Las poquitas imágenes que he podido grabar Y muchas gracias a todos Los que me habéis saludado Ahí en el estadio Y me habéis felicitado por el canal El canal que es vuestro también Nos vemos en el siguiente vídeo Súper contentos Seguimos ahí arribita A ver si esto sirve De punto de inflexión Para acabar Con este pequeño bailecillo Que estamos Y ese KD ¡Oi!